Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Mientras me paren que lo que quiero es pa' creer Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te le has llevado